Mi nombre es Elena Bualapuro, pertenezco a la Asociación de Productores Audiovisuales Kichuas Otavalo Apac. La otra palabra que me toca analizar es sobre la mujer indígena, en donde resaltaba más es la comunidad, el gobierno, pero había palabras tan alejadas que la gente no está hablando tanto sobre el reconocimiento que nosotros hemos buscado. Y en sí yo creo que el problema de que, digamos, hasta incluso salía una palabra del presidente, pero más no sale algún nombre de alguna lideresa mujer. La manera de cómo me representa el medio tradicional me parece que no me representan. En mi opinión, es algo mío, porque en sí los medios tradicionales lo que te presentan es, por ejemplo, una señorita que va a ponerse a, tal vez, a explicar lo del clima. ¿Qué haces? Una señorita que tiene supuestamente un modelo perfecto de mujer occidental. Cosa que eso, no me siento identificada con eso, porque es como un estereotipo que la sociedad y el sistema nos ha enseñado, de que la belleza es, o sea, superficial, eso es más. Pero, y lo que está aquí, nuestro conocimiento, eso a dónde va. Entonces, me parece que los medios tradicionales no me representan para nada. Como mujer indígena, las palabras que me gustaría que resalten serían lideresa, nombres de líderes, mujeres que han habido desde nuestras bases, porque sí las hay. También me gustaría que haya, o sea, la fortaleza de una mujer, el líder, o sea, cómo lleva adelante a un grupo, el cómo se preocupa por todo, porque en sí, una mujer, por decirlo así, cuando hay algún tipo de movilización, no es porque sea mujer, pero sino, como dicen, si hay que llevar algún, algún tipo de alimentación o algo, entonces, ella también se encarga de eso, para que, o sea, todo vaya bien. O sea, ellos siempre están, como le podría decir, están pendientes de que todo esté bien. Bueno, y respecto a los medios comunitarios, yo me siento identificada, que ellos sí me representan, porque ellos no te están mostrando ahí en una cámara un modelo perfecto de mujer, al contrario, ellos te muestran la realidad de cómo es una mujer, no solo físicamente, sino que es una lideresa, cómo es una guerrera, cómo lleva adelante a un grupo, cómo es una líder y está firme en sus ideales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!